Salta, salta, salta Que hay un maremoto bailando a tu lado Que en cualquier momento te puede llevar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 si el suelo te quema No camines más descarta por la arena Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, voy hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Que en cualquier momento te puede llevar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 con mucho cuidado Que hoy están despiertos todos los pecados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, voy hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Que en cualquier momento te puede llevar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 si el suelo te quema No camines más descarta por la arena Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, voy hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Y en cualquier momento te puede llevar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 si el suelo te quema No camines más descarta por la arena Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 si el suelo te quema No camines más descarta por la arena Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 salta